Bueno, allí nosotros le leímos clarita la cartilla, y ellos se han comprometido a rectificar y dejar de especular con el dólar y con los precios de los productos. No sé si, Delcy, compañera, tú nos puedes aportar algunos datos de esa reunión, cuáles fueron nuestras exigencias y qué va a pasar ahora. En efecto, Presidente, muchísimas gracias. Estas empresas se comprometieron a publicar en lo que tiene que ver con la venta de carros, carros que tengan una antigüedad de dos años, es decir, carros recién salidos de la automotriz no pueden ser anunciados en estas páginas. Por otro lado, deben presentar el vendedor, el título de propiedad, el nombre de la persona y un número de teléfono. Ese mismo vendedor, a su vez, no puede volver a vender un carro, sino transcurrido tres meses. Además, los carros deben tener un kilometraje de 10.000 kilómetros, Presidente. Esto con el objetivo de evitar la especulación que se da con muchas personas que venden más de un automóvil o, en el caso de las motos, que se les dio un kilometraje de 1.000 kilómetros y una antigüedad de un año después de salida de la planta. De tal forma que son todas medidas que fueron aceptadas por estas empresas, comprometidas con la protección directamente del pueblo, Presidente. Bueno, yo quiero anunciar que mientras nosotros estábamos aquí, acaba de ocurrir algo muy bueno para Venezuela. Así estaremos nosotros trabajando en serio, para abrirle los caminos del comercio a los productos venezolanos en el mundo y seguir avanzando hacia la Venezuela potencia. Nos acaban de dar el premio al mejor pabellón en La Habana, en la Feria Internacional de Comercio a Venezuela. El mejor pabellón de la Feria Internacional de Comercio. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Cuba, bueno, y a los organizadores de la Feria Internacional de Comercio de La Habana.